La barra La barra La barra La barra La barra La barra Una persona del medio que trabaja en la forma de intervención que participó de bailar y quiere bajarla acá para la barra Me parece que no es por ahí No me parece que no es mi lento Choco en caras Felicito el maestro 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 O La barra Dejado El maestro ¡Crash Tremendous! ¡No! Tiene que canalizar su fuerza por algún sitio ¡Tremendous! Puede ser un peligro que yo esté acá filmándolo Puede ser un peligro, está en su momento crítico Es un momento crítico ¡Ala va! ¡Ala va! ¡Lava! ¡Lava! ¡Lava, la va a tocar! ¡Lava! ¡Lleve! ¡Joder, ponerme! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete!